Un programa que se consolida en el tiempo, hace más de 10 años que el programa Para Verte Mejor está en cada una de las escuelas públicas de Tigre. En el día de hoy entregamos 457 anteojos, ya llevamos otorgados un total de 900, creemos que para fin de año vamos a estar en mil y pico de anteojos. Más de 11.000 anteojos se han entregado a lo largo del programa y eso indica que era necesario este programa porque tiene que ver con la salud visual de la comunidad educativa, de los chicos y con el aprendizaje fundamentalmente de los chicos para tener una educación de calidad para todos y que contribuyamos a la igualdad del acceso a la educación. Nosotros estamos muy contentos también de participar porque es algo que se ve el avance, se ve la continuidad y se ven los resultados y esta es la pata que tenemos en la salud y realmente es muy gratificante además ver a los chicos con los anteojos y lo que representa eso para ellos. La salud visual es una de las áreas más importantes dentro de la salud y que quizás a veces no se le presta tanta atención, entonces en edad escolar es muy importante que los chicos puedan tener la revisión y después que sean corregidos porque eso después afecta directamente en el crecimiento y en el aprendizaje. El programa es importantísimo, pensemos que hay chicos que tienen dificultades en los aprendizajes por tener problemas visuales, entonces hoy realmente es un día importantísimo para ellos. Antes no podía ver en el pizarro, ahora voy a ver mejor con los anteojos y voy a poder ver. Necesitaba anteojos porque yo antes tenía un tique en el ojo a cada rato, entonces con estos veo mejor. Desde un principio Volkswagen está acompañándonos, el Rotary de Tigre Centro, el Club de Leones de Pacheco, la empresa Esilor y eso de alguna manera genera una sinergia muy importante porque el Estado no lo puede hacer todo y para eso es importante que las empresas y las organizaciones de la comunidad puedan trabajar en conjunto.